Hoy el gobierno de Durango también confirmó la detención de uno de los dueños del hospital privado Santé, uno de estos cuatro hospitales privados donde se originó este brote de meningitis, que ha dejado ya la devastadora cifra de 36 muertes. Fue identificado como Luis Carlos Uribe y es copropietario y administrador del hospital Santé. Con él ya son cuatro los detenidos por esta presunta negligencia médica.